Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un super haul de zapatitos de rebaja. Así que si os apetece saber qué zapatitos me he comprado, quedar a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! También te invito a que si te gusta el vídeo me des un dedito arriba y por supuesto te suscribas a mi canal, que es gratuito. ¡Un besito! Lo que os voy a enseñar son estas preciosas sandalias en color plateado. Os lo acerco para que veáis los detalles. Mirad qué bonitas son, son muy cómodas, son planitas y van cogidas al tobillo, como veis, van cogidas al tobillo. Todos los precios los dejaré en pantalla. ¿Veis? Es una sandalia planita, este taconcito que tiene, la había también en dorado, pero yo me la traje en plateado porque no tenía, no quedaba el número en dorado. Las siguientes sandalias que también os muestro son estas, imitando el animal print, os hago un zoom, son también planitas, he elegido todas las sandalias, muchas de ellas las he elegido planitas porque considero que son más cómodas para el día a día, para estar con el niño y demás. Me apetecía más porque muchas veces compro zapatos de mucho tacón y al final pues no me lo pongo porque son incómodos, porque a lo mejor voy a hacer un recorrido largo y al final pues no me lo pongo por eso. Así que he elegido mucho de ellas, hay algún que otro taconcito, pero lo he elegido bajita. Las siguientes sandalias son también bajitas, en dorado. Este modelo también la había en dorado y en plateado, yo lo he elegido en dorado. Son también muy cómodas y quedan muy bien en el pie, aunque parezca muy simple, pero luego quedan muy bien en el pie. Este es su tacón, también planita. la suela y me gusta mucho. Como estos son estas alpagatas, son unas zapatitos, unas sandalias con un poquito de tacón. Son en color dorado, como estáis viendo, también lo había en plateado, yo lo he elegido en dorado. Os voy a enseñar el tacón. Un tacón cómodo. Las suelas tipo antes, mira su tacón, como de esparto. Son muy cómodas y quedan muy bonitas. Son muy cómodas y quedan muy bonitas. Van cogidas al tobillo. Y las veo muy bonitas y muy ponibles para el día a día y para ir un poquito más arregladas. Otro de los zapatitos son estas chanclitas, con este color naranja coral tan fuerte, tan bonito. Son muy cómodas, muy monas, muy ponibles. La vi en muchos colores, en negro, en amarillo, florecente, en este colorcito naranja, en negro. Pero elegí esta porque me parecieron muy veraniegas. Están muy, muy, muy bien de precio. Las siguientes sandalias son estas tan bonitas. Os las voy a acercar para que las veáis. Son súper originales. Aquí se mete el dedito y luego viene así cruzada al tobillo. Luego las enseñaré puestas. Me gustan muchísimo. Son muy cómodas, son muy originales. Y el precio lo dejo por aquí para que lo veáis. Otra de las cositas que también me he comprado ha sido estos tenis. Os lo acerco para que lo veáis. Imitando las Converse, son muy blanditas. Con este amarillito así color tipo huevo tan bonito. Me he cogido de 38 y me la veo un pelín justa. Así que no sé si las cambiaré. Son súper cómodas, son muy bonitas, son súper económicas. Y he aprovechado para tener ya unos tenis para el invierno. Las siguientes cositas que también os muestro son otros tenis. Estos son súper chulos. Me encantaron el concepto de mezclar el ante en color rosa palo con el animal print. Mirad qué bonitas. Son muy cómodas, muy bonitas. Esta es la suela. Estaban también súper rebajadas y me gustó muchísimo, ya os digo, esta combinación. Son también muy blanditas, muy cómodas. Me las he probado y son muy cómodas. Y me gusta, me gusta la forma, cómo queda. Y los originales que son por el precio que tienen. Y ya para finalizar, también me he comprado estas sandalias. Que la hay en dos colores. La hay en este colorcito marrón. De piel. Y también la hay en negra. Yo uso mucho este tipo de zapatillas, de sandalias, perdón. Porque me parecen súper cómodas, súper bonitas, súper originales. Son muy blanditas, son muy cómodas. Este es un taconcito. Y por el precio que tiene, pues la verdad estoy pensando también en traerme las negras. Así que chicas, tan genial esta sandalia. Súper cómoda, súper bonita y muy en tendencia. Y nada más. Hasta aquí mis compritas de zapatos. Espero que os haya gustado. Todavía lo tenéis en rebaja en tienda. Así que si os ha gustado el vídeo, si os ha dado ideas, si os ha entretenido, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiréis haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Un abrazo enorme. Hasta el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!